Ayuntamiento de Culiacán, siempre trabajando para dar buenos resultados. Más de 400 familias de comisarías como Baila, Laguna de Canachi, Campo La Flor, Mezquitillo La Curva, Jacola, Las Piedras, Sánchez Elis y Cospita, fueron beneficiadas con ropa, víveres, colchones, agua embotellada y calzado por el gobierno municipal, luego de verse afectadas por las lluvias del huracán Linda. El alcalde Sergio Torres mencionó que el apoyo del ayuntamiento a través de DIF Culiacán fluyó de manera inmediata y agradeció las donaciones de la ciudadanía que se solidarizó con los afectados. Ayuntamiento de Culiacán, siempre trabajando para dar buenos resultados.